bueno desde la ciudad de las puertas abiertas manizales nos encontramos aquí con una de las voces de radios con online de las voces oficiales y claro deseándole el feliz cumpleaños a radios con por sus 17 años vicente hombre de primera buen día a todos nuestros oyentes a toda la gente que es hincha de radios con un saludo y la razón de la alegría de esta mañana es la visita de nuestro director es 17 años de radios con buena radio música noticias variedades profesionalismo cariño mucho amor por lo que hacemos así que nada 10 15 17 eso así que recuerden a 10 con online una emisora con un estilo diferente chao